Después de semanas de tira y afloja entre las partes, finalmente el Congreso aprobó el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, un plan superior al billón de dólares que revolucionará a Estados Unidos y que ya en los próximos cinco años impactará prácticamente a todos los estados y sus habitantes. Entonces mi mensaje para el pueblo estadounidense es el siguiente, Estados Unidos está progresando nuevamente y la vida de ustedes va a cambiar para bien. 40 mil millones para los puentes, 66 mil millones para los trenes y 77 mil millones para las energías renovables son solo algunas de las partidas asignadas. También está contemplada una refacción de puertos, carreteras, acueductos, red eléctrica y de internet, en particular frente a los daños causados por el cambio climático. Además habrá una gran cantidad de fondos destinados a los vehículos eléctricos. Y como dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, el plan resolvería problemas crónicos del país y también situaciones nuevas como la reciente crisis en la cadena de suministro. He visto redes colgadas debajo de los puentes para atrapar pedazos de concreto que se caen de vez en cuando, túneles centenarios corroídos por el agua de mar de los que dependen cientos de miles de personas todos los días, carreteras donde los miembros de la comunidad están instalando monumentos a las vidas perdidas en accidentes de tráfico prevenibles. La infraestructura es tan elemental para nuestra sociedad que cuando no está ahí para servirnos de la manera correcta, todos nos vemos afectados. Los economistas, en su mayoría, están de acuerdo que el plan probablemente fortalecerá la prosperidad y el crecimiento del empleo con el tiempo, sobre todo si el Congreso aprueba pronto también el otro proyecto billonario de Biden, la red social en Estados Unidos. Sin embargo, hay menos certeza sobre lo que las medidas agregarían a la deuda de Estados Unidos y lo que significaría para la economía en el corto plazo. Esto a pesar de que los legisladores dijeron que el plan se autofinanciará sin aumentar los impuestos.